Para que el amor nunca muera, te canta Norman Paúl y la onda Pachantera Siempre he de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor No podré arrancarte de mi mente, te llevo vendida en el corazón Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días Y el mundo que he forjado es para ti Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días Y el mundo que he forjado es para ti Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor, llena el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor, llena el corazón Viviré encendida la ilusión Siempre he de adorarte tiernamente, eres el milagro de este amor No podré arrancarte de mi mente, te llevo vendida en el corazón Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días Y el mundo que he forjado es para ti Si tu amor llegó a mi vida, para ser feliz mis días Y el mundo que he forjado es para ti Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor, llena el corazón Viviré encendida la ilusión Y desde SM Studios Esteban Díaz Tronco de sonido maestro Y el mundo que he forjado es para ti No hay consuelo en mi vida, para ser feliz mis días Y el mundo que he forjado es para ti Y el mundo que he forjado es para ti Y el mundo que he forjado es para ti Gracias por ver el video.